La verdad fue un gran torneo por parte nuestra todavía, obviamente que falta mucho, como tú dices, ya dimos todo, quedamos ahí por una diferencia de gol nada más, pero no pasa nada, ahora tenemos que preparar el juego del miércoles para sacar un buen resultado y definirlo acá en casa. Sí, la verdad lo que buscábamos era acabar primeros, queríamos acabar primeros, pero de todas maneras hicimos un gran trabajo y esperemos hacer una gran serie. Sí, un rival que tenemos que respetar mucho porque levantó mucho y esperemos hacer un gran trabajo. ¿Vuelve otra vez a jugar? ¿Será algo complicado para la condición física? Sí, sí, sí. La verdad que es fundamental el descanso, el cuidado, el entrenamiento. Como tú dices, son pocos días, pero tenemos que hacer lo posible para recuperarnos rápido y preparar el partido del martes. seguir concentrado, seguir concentrado, seguir concentrado, seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo, hacer lo que el profe nos pide y de esa manera encararlo muy metidos. Ahora es un torneo totalmente diferente al que pasó. Son series mano a mano, así que esperemos hacer un gran trabajo y ser más que tapachulo en la serie. Bueno, sí, yo creo que hicimos un partido, propusimos, propusimos, nos faltó esa contundencia, pero yo creo que el equipo está muy bien ante un equipo difícil, peligroso como es la Universidad Guadalajara y que tiene jugadores de calidad, de experiencia y bueno, al final de cuentas, pues quedó fuera, ¿no? Ese equipo. Y ahí enfrentamos un equipo de cafetaleros que ha venido de menos a más. Igual ya en una liguilla todos empezamos de cero, pero el equipo está bastante bien, lo veo muy motivado, lo veo muy propositivo y desde luego no esperamos un partido difícil allá en Tapachula. No, como te digo, todos empezamos de cero, por algo calificaron, ellos vienen de una racha buena, nosotros se la cortamos acá y esperamos, ¿no? Yo creo que el equipo nuestro está para buenas cosas. No, siempre es bueno, ¿no? Mantener esa regularidad, para no perder el ritmo y no porque hayamos quedado en segundo lugar nos va a cortar esa mentalidad, esas ganas de hacer las cosas muy bien. Yo creo que el equipo está para buenas cosas, vuelvo a repetir. No, 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 para nada, estamos preparados para eso y mentalizados.